Dios te escogió y te da la protección, y con el fuego santo te controló la voz. Comence al mundo en mi leyes, pecador. Iglesia evangélica, pentecostal. Muéstrale al mundo que en Cristo hay salvación, y gracia evangélica, pentecostal. Sigue en pie, cumpliendo con la gran comisión. A Dios le damos gracias por esta gran misión. Por aquellos siervos a quienes Dios guió, con fuerza y valentía, tomaron su cruz. Amén, amén, Señor. Y con fe, en Cristo cumplieron su labor. Amén, Señor. Iglesia evangélica, pentecostal. Amén, Señor. Muéstrale al mundo que en Cristo hay salvación. Iglesia evangélica, pentecostal. Sigue en pie, cumpliendo con la gran comisión. El costo que tuvieron los siervos del Señor. Señor. Hoy que continúe en nuestro corazón, pastores oficiales, torcas juventud. Mis señores. Mi señores. Toma vuestras almas y lucha con valor. Iglesia evangélica, pentecostal. Muéstrale al mundo que en Cristo hay salvación. Iglesia evangélica, pentecostal. Y es fiel, cumpliendo con la gran comisión. Sí, Señor. Hoy nos comprometemos de dar en oración. Sí, Señor. Si hoy viniera Cristo, no salga en atención. Orar por los pastores, por su gran misión. Que Dios le dé fuerza, gracia y la visión. Iglesia evangélica, pentecostal. Muéstrale al mundo que en Cristo hay salvación. Iglesia evangélica, pentecostal. Y es fiel, cumpliendo con la gran comisión.